... Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación Incide, patrocinan... ...Espacio Empresa. Invertir en tu propia empresa en tiempos de crisis puede parecer una osadía... ...pero yo creo que es mayor locura seguir pensando que el concepto antiguo... ...de un puesto de trabajo para siempre sigue existiendo en el mercado actual. Yo prefiero utilizar la osadía para pensar en una necesidad real que ya tenga el mercado... ...y averiguar cómo podría yo darle una solución a esa necesidad... ...a ser posible haciendo algo que me guste y que se me dé bien. Donde sí recomendaría prudencia es a la hora de hacer grandes inversiones en estos momentos... ...pero eso ya no es necesario para emprender. Mi sugerencia sería pensar en enfocarse en servicios... ...que realmente no necesitan mantener un stock... ...y además utilizar modelos basados en la nube... ...porque eso hace que no necesitemos mantener un local. Yo siempre suelo bromear con que mi despacho realmente pesa dos kilos... ...que es medio de mi tablet y es medio de mi cerebro. Realmente para saber cuál es tu vocación verdadera... ...o para saber bien cómo puedes lanzar una idea de negocio... ...lo que más falta te puede hacer o lo que mejor te puede venir... ...es conocer tus fortalezas y tus áreas de mejora. Por eso suele ser interesante que acudas a alguien externo... ...porque todos tenemos puntos ciegos... ...y contar con alguien que te haga despejo puede resultar muy útil.